¡Hola! Hoy os voy a enseñar frases básicas cuando vais a comprar. En este caso, cuando vais a comprar ropa. ¡Bon día! ¡Bon día! ¿Cuánto vale esta samarreta? ¡10 euros! ¿Y la tenéis en una talla más? Sí, i tant. La teniu de més colors? No, només la tenim en color groc. Doncs me la quedo. Perfecte, et cobro. Vols bossa? Quant val? 10 cèntims. No cal, la duré a la mà. D'acord, aquí tens. Gràcies. Gràcies. Adéu. Adéu. I per acabar, el més important. Estalvia. Estalvia. Estalvia.